Dejó una historia en varios carriles Cuando lo paseaban parecía un desfile Las cámaras listas para retratarlo Don Diego en sus lomos nunca iba a rendirse Le cuadraban cuacos de todos niveles Pa' tumbar al pato la tenían difícil Como son las cosas allá en Oklahoma Le hizo su compra a la última hora Porque a O.C. el Cantú le gustó en la subasta Sangre Kiss My Hawk trae buena trayectoria Llegó a Nuevo León y empezó a aclimatarse Con Garza de León trae a mano de sobra Tuvo dos carreras, pasó entrenamiento Allá en el tejano se acoca el terreno En esos tirones mío Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve 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 ¡Siete, ocho, nueve! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Siete, ocho, nueve! La cuadra compadres de Lirio y Castilla Quedaron afuera en la primer salida La final seis puertas y enalde ligero Lejano y la estrella corona querían Por el cuatro el pato dio una gran carrera Quedando campeón en las riendas García Se fue pasatevo al estado grande Un hombre en Chihuahua decide en cambiarle Buscaba corona y a el pirolo Fue primero el roble en sus patas calarle La nuestra carrera también una tercia Desde ahí la gente lo hizo muy grande Nuevo León Chihuahua era largo el camino La corona pesa y se hizo favorito De rivales fuertes también de prestigio En esa cuarteta perdería su invicto A esas alturas los errores cuestan Con carreras duras se perdió en el brinco Entró al Futurity de Don Cervando Llegó a su casa y llegó arrasando En esa final había muchos campeones Ese día en las puertas pasó algo muy raro No pudo el pato dar su último brinco El final de un grande había terminado Está disecado en su cuadra el pato Así le agradece cantúa su cuaco Traerá más ligero de eso no hay duda Sabe que es difícil poder igualarlo Estaba en sus planes comprarlo aquel día El que menos piensa resulta volando